¿Qué estarás llamando tan temprano? Ah, si está ahora nos van a dormir a 10 de la mañana ¿Sí, aló? ¿Aló? Ah, sí, con él habla Buenos días ¿Qué salir seleccionado para el trabajo? Uy, tan rápido Uy, pero si yo llevé la hoja de vida fue apenas ayer ¿Por qué me llamaron tan rápido? Pero si había unos muchachos con unos mejores perfiles que yo Más joven, robusto Me hubieran llamado a ellos Ellos también necesitan Bueno, necesitan, pero no tanto como los muchachos Habían bastante necesitado Me hubieran llamado Tuve una pregunta ¿Y cómo hicieron para el número mío? Tan raro, yo nunca pongo el número mío en la suave de vida Ah, el vecino que atrás ¿Estás allá? Ah, se me han tan saco ese Ah, bueno, bueno Pues yo le doy muchas gracias Que hayan tenido en cuenta Pero la verdad, la verdad Esos muchachos necesitan más que yo Llámenos, llámenos a ellos Y a qué hora hay que trabajar allá De seis de la mañana Hasta las seis de la tarde Y no, mucho tiempo Mucho tiempo No, no, llámenos a los muchachos Muchachos se ven más necesitados que yo Y están Están mejor físicos que yo De todos modos Muchas gracias Muchas gracias por tener en cuenta Listo, listo Sí, sí, no Y no hay una gente tan temprano Porque uno todavía durmiendo hasta ahora Imagínate llamando Listo, listo Feliz día El sonido llamando hasta ahora El Pepe